Buenos días. Un saludo cordial a Johan Flashback, a Úrsula Parrilla, a los ministros, ministras y a todos los que nos están acompañando en el lanzamiento de esta actividad. Costa Rica se siente muy honrada de ser la anfitriona del desafío de Bonn. Estamos en una década decisiva, esa gran década de la restauración. Es el único camino para alcanzar las metas vitales de la descarbonización, que nos lleve a hacer emisiones netas cero en el 2050, de lograr generar resiliencia y de ir transformando nuestros territorios rurales y nuestras ciudades para que logremos incorporar ecosistemas sensibles que nos generan salud. Esta visión sistémica está muy basada en lograr la restauración en estos distintos paisajes, en estos distintos territorios. Costa Rica ha venido haciendo esfuerzos importantes. Todavía tenemos aún sitios que necesitamos intervenir para lograr esa transformación y detener esa degradación de las tierras, de los ecosistemas. Hay sitios importantes y tenemos que aprender de esas buenas prácticas y tenemos que aprender entre todos. Esperemos que estos días de intercambio de experiencias, de conocimiento, nos ayuden a avanzar en estas grandes metas colectivas, donde también tenemos pronto la negociación de la Convención en Biodiversidad, con ese marco post-2020, y donde tenemos sobre la mesa la posibilidad de avanzar en esa gran meta también, de proteger el 30% de la tierra y de los océanos al 2030. Los desafíos son grandes, pero las posibilidades infinitas. Saquemos el provecho a partir de esta intervención y de esta co-creación entre todos, para lograr tener ciudades mejores, más amigables, territorios rurales, igual más productivos, sueldos más productivos, y lograr así esa deseada conservación de la biodiversidad y de las metas climáticas.